Música ¿Qué tal? Qué bueno que estén de nuevo con nosotros aquí en Café con Cine, por favor. Ahora estamos itinerantes, Gaby. Estamos aquí en Profética Casa de Lectura, en la 3SUR 701, en el centro. El teléfono es 246-9101 y en internet profética.centro.com.mx Un lugar donde se disfruta la cultura y un buen café. Gaby, tenemos que hablar de Kevin en esta ocasión, la película que estrenaron la semana pasada aquí en la ciudad de Puebla y que ha ocasionado no pocos comentarios a nivel mundial en crítica, en premios. ¿Tú qué opinaste? Bueno, a mí me sorprendió mucho el inicio visualmente, la propuesta de esta narrativa que no es concreta, que te va diciendo todo por imágenes casi abstractas. Tenemos un caso que vaya, no les contamos la película, lo pueden leer en la sinopsis. Es la relación de una madre y un hijo. El hijo acaba de cometer un crimen múltiple en la preparatoria. Y es el conflicto psicológico, el drama de la relación madre-hijo, pero que parte de un punto central interesantísimo que no se ve muy frecuentemente en el cine, ¿no? La madre no quiere tener al hijo desde el principio. Desde un principio se ve como su relación con su marido cambia a partir de que está embarazada. Claro. Y este, pero vaya, en ningún momento de la película tampoco como que acusa a la mamá que por no tener el hijo del hijo. O sea, sí. Señores, una buena película se basa en jamás hacer juicios acerca de los personajes, ¿no? El personaje no tiene que ser bueno ni malo, sino simplemente enfrentar una serie de circunstancias. Aquí la señora simple y sencillamente le repele naturalmente la idea de ser madre, ¿no? El embarazo es una carga, nace el hijo, el hijo... Es un hijo problema. Es un hijo problema, pero también te das cuenta que ella no está preparada para tenerlo, ¿no? Hay una escena que me encantó, donde la madre, desesperada por los llantos del hijo, de plano lo lleva a una construcción donde están haciendo un... Lo para junto al ruido, porque el ruido de una construcción es preferible escuchar ese llanto del niño que le está enloqueciendo. Ahora, en el papel central tenemos una tilda Swinton, que como siempre, vaya, se come la pantalla cada vez que sale, ¿no? Sí, es un personaje, bueno, su actuación sigilosa, ¿no? Claro, esa palabra es padre, sigilosa. Sigilosa, pero excelente, ¿no? Es de a poco a poco hasta que la vida, no sé, como que le viene, le estalla encima, ¿no? Y aún así sigue en esa posición. Para mí el personaje al final es un personaje que moralmente triunfa en silencio sobre los demás. No, por supuesto. Y se requiere de mucha intensidad dramática poder reflejar eso, casi sin mover un músculo. La semana pasada platicábamos aquí en este espacio que Tilda Swinton es como una muñeca de cera, ¿no? Que su rostro es una expresión absoluta de muchas cosas. Y vaya que la directora de esta película le supo sacar jugo a su actuación, ¿no? Es algo memorable. Es el tercer largometraje de la directora, ¿verdad? Efectivamente, una directora escocesa que ha tenido, vaya, unas películas que han tenido la cualidad de sembrar polémica, ¿no? Un tema donde se cuestiona ese valor sagrado de la maternidad. Vaya, pues da pie a muchos comentarios. Y también sobre el perdón, ¿no? Porque, fíjate, yo pienso que esa Eva puede ser Eva, la Eva de Adán. Efectivamente, hay una referencia directa. Por su pecado original, que es el fruto de su vientre, y la cual en ningún momento se puede redimir ni encontrar el perdón. Pero ella, te digo, para mí moralmente triunfa. Ahora, está basada en la novela de Lionel Schreiber, que está en Editorial Anagrama. Y según sé, la novela está narrada también en un tono no... En una... Una forma no lineal. Una forma no lineal. Y lo impresionante es que mantuvo la forma en la narrativa de la película, ¿no? Y que sí se entiende. Es fabulosa, ¿no? Vaya, es una película que merecía más suerte en esta época de premaciones. Y que esperemos que tenga toda la suerte con el público, porque es un reto, ¿no? Es un cine psicológico. Es una película donde el centro de la narración es un drama ético, un drama psicológico. Y un drama, por encima de todo, muy, muy intenso. Donde no hay concesiones. Donde el personaje de la madre y del hijo interactúan de una forma que te deja agotado. Pero sí coincido contigo en que la parte más memorable de la película es la primera media hora. Tal vez los primeros tres cuartos de hora. Con una narración fragmentada. Con unas escenas donde la cámara casi no se mueve. Los personajes casi no se mueven. Y hay una estética en cada uno de los cuadros que verdaderamente es sensacional. ¿Por qué será que en muchas películas yo siento que es mucho más trabajado el principio y parte del final que la parte del medio? ¿Es cuestión de los tiempos, del director? Es como afrontas el drama, ¿no? ¿Cómo afrontas el nudo de la narración? Yo creo que, vaya, la película no es perfecta. La directora, después de esos tres cuartos de hora, no tiene más que hacer, más que explicarte el lento desarrollo de la relación madre-hijo. Desde que él era un pequeño hasta que es un adolescente. ¿En base a flashback? En base a flashback, ¿no? Pero la segunda parte de la película ya es más lineal. Pero, vaya, la intensidad que estás viendo no tiene desperdicio. E insisto, se trata de todo un reto para el espectador. No porque sea difícil de entender. La película queda muy clara desde el principio. Pero, vaya... Sin ser escandalosa. Ese color rojo que nos ataca las retinas, toda la película, ¿no? Hay una escena memorable, que tal vez es una metáfora muy fácil, pero no por ello deja de funcionar. Que es Tilda Swinton en medio de una tomatina. De una tomantina, que es una celebración en España, donde se dan un baño en tomate. Y es una película que te está prometiendo eternamente un baño de sangre. Pero, curioso, lo que menos se ve es violencia. Claro. Y por eso estamos hablando de que es un estupendo ejemplo de cine psicológico. Porque te están hablando de la amenaza de una violencia que nunca ves llegar ante tus ojos. Pero que la sientes presente todo el tiempo, ¿no? Entonces, señores, no hay nada más que hacer que ver esta película. También se recomienda como regalo para el Día de las Madres, pero creemos que... El libro incluso lo pueden encontrar aquí en Propética. Que tiene una biblioteca que abre de 10 de la mañana a 10 de la noche. La biblioteca es gratuita. Con unas instalaciones padrísimas. Y tiene una librería. Aquí mismo pueden comprar el libro también. Yo, a mí, se me antoja muchísimo leer la novela después de ver la película. Hay películas que son una invitación para leer el libro porque son dos artes complementarios. Nunca vas a encontrar el libro en la película, ni vas a encontrar la película en el libro. Son dos obras independientes, pero vale la pena ver los dos puntos de vista. Y hablando de cine psicológico y antes de cerrar con esta primera parte del programa, pues vamos a hablar de la promesa que tenemos para la semana que entra, ¿no? Acaban de estrenar en cartelera una película muy interesante que se llama 50-50. ¿Te imaginas una comedia sobre el cáncer? Ah, es comedia. Es comedia sobre el cáncer. Y vaya, esa es la película que los vamos a invitar a estar con nosotros la próxima semana para verla. Por el momento nos vamos a nuestro primer corte. No sin antes recomendarle que nos sigan en este programa en cafeconcine.blogspot.com y que nos manden sus comentarios, sugerencias, mentadas, etc. a el correo cafeconcineporfavor.gmail.com Regresamos. 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 Regresamos.